bueno ahora vamos a hacer la próxima misión de contacto chicos sí la que siga en el listado y vamos a como estamos acostumbrados a venir al menú de online actividades jugar actividad creadas por rockstar y vamos a misiones y en misiones vemos que la que hicimos antes fue perseguir perseguidores 2 ahora vamos a hacer esta que se llama hora de salida a ver qué es lo que hay que hacer correcto es una actividad es una misión para dos jugadores hasta para dos jugadores no es para dos donde bueno vamos a ver qué hay que hacer seguramente ya que irá a buscar algún npc en alguna salida bueno hay que eliminar un testigo no tan malo puedo ser en sí bueno ya podemos bajarnos para sacarle la foto o podemos sacarle desde el auto claramente y ahí ya es simplemente perder a la policía aunque como ya jugamos esto hace bastante tiempo sabemos que martín madraso vive por así que ahora solamente hay que perder a la policía y en este juego es bastante sencillo así o sea no tan sencillo como tomar una curva pero tomar doblar pero bueno o esquivar un o esquivar un vehículo que está estacionado o sea literal estacionado y lo choco por cuando me equivoqué hace mil años que no hago misiones de contacto y más o menos lo tengo ubicado pero bueno el kuruma y las misiones de contacto se llevan muy bien hay otros vehículos que se llevan mejor pero el kuruma me parece que es el más cómodo para todo sobre todo porque se aguantan muy bien los disparos de los de los nps de los disparos de los que por los disparos que podemos encontrar en este tipo de actividades así que bueno Toshi podés chocar más? se nota que estoy recién levantado no? y bueno de vuelta estamos metiendo misiones en menos de cinco minutos bien otra vez 7500 si? más o menos para tener una idea de lo que se cobra si hacemos la misión muy rápido 7500 y gastamos que 114 de vuelta munición o sea nada así que bueno nos vemos en la próxima hasta luego